¡Suscríbete al canal! Y vale, ahora ya podemos llevar el equipo del 21 Podemos llevar nuestro traje que nos dieron al principio Creo que te lo dan con la compra del juego Pero lo vamos a ver ahora Quiero comprar, hacer, quiero cocinar Así que, gente, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a ir a ver si podemos Si nos hacemos con la parte de la cantera Eh, por aquí Mira, por aquí Sí, no, todo Este, este, este hombre Creo que tengo materiales aquí para darle Tenemos un montón de proyectos hechos Y ahora os enseño otra cosa A ver, sastrería Este necesita arcilla Ahí Uno más de arcilla La arcilla me está costando encontrar la gente Y este me pide Badera de esta Vale, necesitaríamos cinco de arcilla para este Y uno para este O sea, seis de arcilla en total Y ya tendríamos Creo que todo completo Vamos a ir al mercado Y os cuento porque Mejoré cosas de estas Y luego no encontraba a los vendedores Gente, mirad Tenemos aquí a este A este otro A Marcos Tenemos aquí al herrero Vale Y a los que teníamos aquí Ya no están ¿Por qué no están? Pues porque, gente Al mejorarles a tope Mirad La hechicera Está aquí, vale Eh, mirad Qué chulo Nos da mogollón de cosas Estar en juego La vida y la muerte A ver qué podemos hacer Para poner la balanza A nuestro favor A ver, compras Nos da un montón de runas Bastones Y un montón de recetas Que, eh Esto no lo tengo Tres de plata Dos, cinco Esta runa Espinas Coloca esta runa en un arma Para obtener El hechizo rúnico Espinas Estaría bien Para ponerle aquí A lo mejor ¿No? Sí Podríamos ponerle Ya le pondré Y aquí, en este otro Tenemos al Amigo Al carpintero, gente Ya tienen Tienen sus locales ¿Eh? Aquí una cadera Esto no lo había visto yo Hola Tiene una camita Aquí el amigo Una mesa Con comidita Un cuchillito Míralo Amigo Esto no lo había visto yo Vale Y este ahora ¿Qué nos vendes, tío? Comprar Ahora vendes el hacha de plata Cuando ya le tengo Le he conseguido, gente Eh, caña de abedul Ah, mírala Para pescar Siete de plata Uh Lo que pides, amigo Diseño de Perfora Perfora corales Esto es un arma Seguro Cofre grabado Del hogar Mira Ya tenemos aquí El El cofre Grande Este es el mediano Y este es el gran Creo yo No Tengo un par de recetas Que podemos hacer aquí Creo ¿No? Mira, podemos hacer el yunque Y el aserradero Gente, para tenerlo En nuestra casita Bueno, cosas interesantes Vale Vámonos a A la cantera Vale Pues gente, estamos aquí Ya creo que sí que podemos hacer el ¿No? A ver Sí, ahora sí Y esta que no me deja hablar Sí, no Pero no me pide que hable Así que Puedo hacer Aquí también la puedo hacer No Aquí no ¿Y arriba? Tampoco Imagino que tenemos que Primero tiene que ser esta de abajo No entiendo esto Esto no entiendo exactamente ¿Para qué es? Ahora Me voy a desangrar Vale, ¿no? Vámonos Eh, ¿qué pasa? Eh Uf Vale Para acá puedo ir Esto es lo mismo de antes Ya, no me suena Ahí hay un mago ahí abajo Pero no me deja pasar No, por ahí no puedo ir ¿Cómo? Esto no es lo mismo, eh ¿Ha cambiado? ¿Por qué ha cambiado? Este árbol ¿Por qué ha cambiado esto? Uf Nueva comida Sopa de delicia Del pescador No entiendo por qué ha cambiado esto Gente Puedo ir para acá Bueno, pues Un anillo Anillo de fiereza Cuidado El daño infligido Aumenta un 16% La armadura Aumenta un 15% Ojo A ver La armadura Un 25% Mmm Vale Puedo cambiarlo por esto, eh Menos armadura Pero hacemos un poco más de daño Lo cambio Probamos Mira, ahí hay otro mago ¿Esto qué es? Otra sala Que no podemos entrar ahí Mierda Me caí ¿Dónde he ido a parar? Lo que no sé Lo que no sé Es porque no puedo hacerla embestida A ver el cabrito Que me quiere dar A toda costa Vale, puedo subir por aquí Ahí hay otro bicho, eh Vale Bueno, pues Caña de pescar de abedul Cuidado, eh Se viene caña nueva Tier 3 de abedul A ver, la que tengo Es 2 de abeto Uf Aquí para atrás Ya está Tenemos caña de pescar de abedul Gente Vale O sea, estamos aquí donde Esto qué es Espada del gobernador Espada a una mano Bueno Bueno, ya tenemos Equipos nuevos Gente Quiero ver el mago ese Donde ha salido Vale Muerto Matado Vale Y se ha abierto Esta sala De momento Quiero investigar Lo mismo Tengo que Que entrar ahí, eh Aquí no hay nada Ni que lo pueda talar Ni que pueda picar Por el suelo Ni pueda hacer nada Gente Vale, ya está Hay que entrar En la sala esa Por aquí no puedo ir, ¿no? No No, hay que entrar aquí Ya está Hola Ok Vámonos Más para abajo Bajamos al infierno Gente Nos van a cocer Vivos Oye, pues Esto ha cambiado ya Ha cambiado Porque he subido de nivel Hay dos bichos Pero porque no puedo Hacer la embestida Gente Quiero probar No, no, no Por rodar demasiado No va a la sangre No va a la sangre Vamos Baja Ya no hay sacrificio Madre mía Vale Y ahora Ha cambiado otra vez Cambia cada vez Que hago Hay un mago Me llevo esto A ver Ha salido aquí Un bicho No, no, no No, tío ¿Qué haces? Guantes de aprendiz Vale Somos aprendiz Eh, que salen más No No, 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 no ¿Tú qué haces, tío? ¿Tú qué? ¿Dónde hay que ir? Han salido todos ya Tengo que matarlos, ¿no? No, tío No No, amigo No No ¿No puedo curarme? Ahora A ver Pega Pega otra vez No No, 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 tío No Ya digo yo Que me quedo sin sangre, gente Vale Mismo sitio El mago No quiero Vale Aquí ha salido trofeo Deje relatos Vale, a ver Bueno, los guantes Cuidado, ¿eh? Ya está ahí ese Y aquí estos dos, ¿eh? Hola Me llevo la pasta Y esto es pasta también No No ¿De dónde salen tantos bichos? Está ahí el gordo ese, ¿eh? Es que ese no me interesas, tío Hay otro trofeo de al lado Hola Ven, ven, ven La ha matado, ¿eh? Vale Vale, vale Te pillo Corre Eso no sé lo que hace exactamente Esa runa No te veo Amigo No te veo Quiero probar la runa Pero... Quiero curarme otra vez Quiero probar Esta Es duro este, ¿eh? Me va a matar No me he dado cuenta Me he dado cuenta después Cuando le estaba pegando De que tenía poca vida Para adentro Vale Es como que hay que moverse En el círculo Me quedan ascuas Porque lo mismo tengo que... A ver No me quedan ascuas Vamos, rápido No, rápido Tío, no Vale De muchos Vale Son muertos Esto se da un tomate Venga Muertos Vale Y el mago está ahí, ¿eh? Ya está ahí el gordo de ese tío ¿Qué me ha dado? Manto de... Eh... Más armadura, ¿eh? Y me vale Y no pesa Y demás O sea Cuidado que se viene casco nuevo, gente Hola, feo Vale Tenemos esto Y me arreo Me volvió a arrear Vámonos Cúrate 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 Y me da, tío Me da En serio, tío Estoy con las comidas pochas estas Vienen más bichos, ¿no? Guates Cuidado Amigo Creo que Tú y yo nos congeniamos ¡Vamos! todavía en un esquive de esos me caería al suelo me caería abajo en serio, tío ahí estamos a ver no es que lo le veo dijeron que lo habían arreglado que los enemigos estuvieran fuera de cámara pero no lo han arreglado no lo han arreglado en serio, tío vamos, hombre no me puedo curar ahora vale, ahora tengo la carne, ¿no? la carne me cura un poco más es que te pega, tío aunque no quieras, te pega ahora lo tenemos, gente ¿qué me da? monedas vale, ¿y ahora qué? se ha abierto otra puerta, ¿no? imagino que la da ya eh, eso no lo he cogido no me he dejado coger no hay nada vámonos vale, y ahora nos llevará a otro sitio que a saber tú si esto era chungo siguiente nivel es ¿qué hay aquí? ¿qué hay aquí? ¿qué habéis? ¿tú quién eres, tío? hola, amigo no, tío, el mago no, no me pido el mago vale, el mago ¿o qué? matale, matale no, tío se ha quedado atascado ahí vial de compostura y estos arbolitos no los puedo talar no puedo talar nada ni cavar ni nada ah, sí, mira este sí abedule este no ese es muy pequeño ¿y este qué? ¿por qué hay árboles que no se pueden talar? vale, vámonos vale no se puede ir por ahí hay que saltar desde aquí tampoco está guapo el bioma este ¿qué me das? arándanos vale ¿y ahora me tengo que ir? ¿te voy a saltar por aquí? entiendo que sí, ¿no? ¡adiós! no, mejor no ves, tío ¡corre! vale vale ese se va vale vale el mago se va también yo me curo gracias gracias campeón me la llevo esa adiós también me la llevo a ver a ver que me puedo llevar aquí ¿qué me dejo? un casco parece ¿no? para todo lo que me dejo gente tengo que tirar cosas tira esto tira la caña tira esto el guante tira este guante ¿y qué más? este también le tiro no, tiro este ya ves que me llevo me llevo esto las dos cosas y me vale algo ahora esto no me vale esto pesa poco lo bueno pero no me da mucha armadura esto no me vale esto hombre, esto sí esto me da bastante armadura pero pesa un huevo gente vale seguimos otro bicho hay no no tío, no, no, no me va a matar ¿en serio? no tío, no lo tenía tengo que ir a vender gente si no, no puedo si no vendemos no podemos hacer nada hay que vaciar a este mismo a este mismo que está más cerca vender te vendo esto que no puedo usarlo directamente los guantes estos que son muy malos esto 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 pesa un huevo no lo puedo no lo voy a poder usar esto también pesa eh, cuidado vale vámonos volvemos otra vez a empezar gente que pereza pues nada gente vamos a dejar el vídeo por aquí que llevo ya veo que llevo un montón de tiempo lo intentaremos en en el siguiente a ver si puede ser gente de momento aquí lo dejamos nos vemos en el siguiente adiós gracias